Según la tradición, su nacimiento fue en Portel que se encuentra en Cardona, Cataluña, en España el 2 de febrero de 1200, en circunstancias extraordinarias. Sus padres soñaban con la llegada de un hijo. Cerca del pueblo había una ermita dedicada a San Nicolás de Baridonde, frente a la imagen de la Virgen con el niño, la futura madre acudía buscando consuelo y esperanza de gestar esta nueva vida. La Virgen escucha sus ruegos y la vida comienza a germinar. Volviendo un día de la ermita a su casa muere. Ramón Folch, el visconde de Cardona, estaba de cacería, y al ver a la mujer tendida en el suelo, sin vida, se inclina sobre el cuerpo y como por inspiración divina, extrae su daga y rasga el vientre de la mujer, naciendo así el niño. Debido a estas circunstancias, fue llamado nonato, nonato, que en latín significa no nacido. A los pocos días fue bautizado Ramón, que era el nombre del visconde de Cardona en agradecimiento por su intervención, quien lo asume como ahijado. Desde una edad temprana, Ramón mostró signos de gran devoción y espiritualidad. Desarrolló un fuerte interés por la vida religiosa y expresó su deseo de unirse a la Orden de los Mercedarios, una orden religiosa fundada para rescatar a los cristianos cautivos por los musulmanes en territorios conquistados. A la edad de 21 años, finalmente se unió a la orden y se convirtió en un fraile mercedario. San Ramón nonato demostró ser un valiente defensor de los cristianos que estaban cautivos bajo el dominio musulmán en España. Participó activamente en misiones de rescate, arriesgando su propia vida para liberar a los cautivos de su sufrimiento. Su disposición para entregar su vida por la causa de los cautivos le valió el respeto y la admiración de sus compañeros religiosos y de las personas a las que ayudó a liberar. En el año 1236, en Argelia, ante la gran cantidad de cautivos, decide quedarse como rehén en lugar de ellos, mientras sus compañeros conseguían el dinero para su rescate. Compartiendo el sufrimiento, la prisión y el maltrato que padecían los cautivos, Ramón comienza a consolarlos, a darles ánimo, a hablarles de ese Dios que nunca nos olvida. Y así su predica y aliento no solo llama la atención de los cristianos cautivos, sino también de sus captores, con lo cual comienzan a interesarse por su predicación, llegando a convertir a algunos de ellos. Esto enfurece a los jefes principales y le ponen un candado en su boca para que deje de hablar, solo se lo sacaban para que pudiera comer. A pesar de ese tormento continúa predicando. Finalmente, fue rescatado por sus compañeros mercedarios y regresó a España. Sin embargo, su salud se había deteriorado gravemente debido a las condiciones en las que estuvo encarcelado. El Papa Gregorio IX lo nombra cardenal en el año 1239. Sin embargo, no llega a asumir este título ya que muere en el camino el domingo 31 de agosto de 1240 en Cardona, España. Para que no hubiera disputa sobre dónde iba a ser enterrado, se propuso poner sus restos sobre una mula ciega, considerando que donde se detuviera sería el lugar que el santo había elegido para quedarse. Luego de detenerse brevemente en dos parajes, finalmente llega a la ermita de San Nicolás, lugar donde sus padres soñaron y anhelaron su nacimiento. Fue canonizado como santo por el Papa Alejandro VII en 1657. San Ramón Nonato es venerado como el patrón de las parturientas y de las embarazadas, debido a las circunstancias excepcionales de su propio nacimiento. Además, es considerado un modelo de valentía, compasión y devoción a la fe en momentos de dificultad. Su vida y sus acciones han inspirado a numerosos fieles a lo largo de los siglos, y su legado perdura en la actualidad a través de su culto y devoción en la Iglesia Católica. Y también se le atribuye el patronazgo de las personas acusadas falsamente. En resumen, la vida de San Ramón Nonato está marcada por su dedicación a la fe cristiana, su valentía en la defensa de los cautivos y su disposición a sufrir por sus creencias. Su ejemplo continúa inspirando a las personas a vivir una vida de servicio y devoción a los demás. Su festividad es el 31 de agosto.